Bienvenidos Ecorevolucionarios, en el programa de hoy conoceremos el centro de visitantes del Parque Natural de la Bahía de Cádiz. Haremos rutas en kayak y os mostraremos el punto limpio fijo de la ciudad. ¿Nos acompañáis? En unos momentos comienza Ecorevolucionarios. ¡Gracias! El Parque Natural de la Bahía de Cádiz es un espacio protegido desde 1989 que se extiende a lo largo de más de 10.000 hectáreas. Esta gran zona húmeda pertenece a los municipios de Cádiz, San Fernando, Puerto Real, Chiclana de la Frontera y el puerto de Santa María, y comprende marismas, playas, pinares, arenales y zonas de matorral. De gran valor ecológico, a pesar de insertarse en un espacio casi totalmente transformado por la acción humana, presenta importantes especies vegetales y animales. Debido a todo este valor ecológico, el parque está declarado lugar de importancia comunitaria en Andalucía y zona de especial protección para las aves. Su centro de visitantes organiza distintas actividades y rutas por los diferentes senderos y sin duda el Parque Natural Bahía de Cádiz es visita obligada por su importancia y su cercanía. Dime, ¿tú sabrías decirme que es un escenario? ¿Es un espacio natural protegido? Claro, aquí en Cádiz y la provincia tenemos mucho, lo de los arcos locales y todo eso. Es un espacio donde no se puede atentar contra el medio ambiente, donde están preservados los animales, la fauna, la flora y eso. Pues aquí tenemos por ejemplo la Algaida, es una zona protegida de animales y demás. ¿Tú has visitado alguno? Precisamente ese es el de los arcos no carayes y la sierra, que para invitar a todo el mundo que venga a Cádiz, que Cádiz es el paraíso natura más grande que existe. El de Doñana, ¿no? ¿Con los locales también? No, no sé. Es que aquí hay varias lagunas, exactamente no sé ahora mismo, pero sé por qué ejemplo que está en Puerto Real hay una y la que tenemos en Cuelva, en San Lucas. El de San San Fernando, el parque natural de la Bahía de Cádiz. Muy cerquita de Cádiz y San Fernando nos hemos acercado a conocer el centro de visitantes del parque natural de la Bahía de Cádiz. Nos acompaña Juan Antonio Martín, ¿qué tal? Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Qué hay? Él es gerente de la empresa Atlántida, que gestiona estas instalaciones. Juan Antonio, ¿podrías explicarnos qué es un espacio natural protegido? Bueno, pues un espacio natural protegido, como en el que nos encontramos ahora mismo, es un sitio que por sus singulares valores, pues tiene ese grado de protección. En el caso, como digo, de la Bahía de Cádiz, pues se trata de un parque muy particular, porque este es un parque que está compuesto por una serie de ecosistemas muy singulares, como son las marismas, los esteros, pues las playas, algunos bosques de pinares costeros, y eso hace que sea un parque muy especial. ¿Y que sea protegido, quiere decir que es inaccesible? No, ni mucho menos, justo al contrario, interesa muchísimo por parte de la administración y por empresas como la nuestra, pues que se conozca lo máximo posible. Y si alguien se quiere acercar a pediros información, ¿cuál es el horario de este centro? Pues nosotros solamente cerramos los lunes y estamos abiertos de martes a domingo, de martes a sábado, en horario de mañana y tarde, de 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Solo paramos una hora para comer de 2 a 3, aunque normalmente estamos aquí y, vamos, si viene alguien tampoco cerramos. Y luego los domingos estamos abiertos de 8 a 3. ¿Y en internet hay alguna página donde visitaros? Pues ahora mismo justo estamos terminando. La de Atlántida es una página web un poco más genérica de la empresa, pero estamos elaborando una específica del centro de visitantes que esperemos que vea la luz a finales de este mes. Y está muy, muy avanzada y va a ser una web, además, que tiene central de reservas, con lo cual ahí publicaremos todas nuestras actividades, tanto para los niños como rutas, etc. Genial, pues ahora nos vamos a acercar y vamos a conocer las instalaciones por dentro. ¿Me acompañas? Sí, estupendo, gracias. No, 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 no. Ahora estamos con Amanda Rivilla, licenciada en Ciencias del Mar y trabajadora de la empresa Atlántida. ¿Qué tal, Amanda? ¿Cómo estás? Muy bien. Ella nos va a explicar un poquito sobre las instalaciones. ¿Podrías contarnos qué actividades se realizan aquí? Aquí tenemos una serie de actividades todas orientadas a que vayamos conociendo un poquito mejor el Parque Natural Bahía de Cádiz. Precisamente es el sentido que tiene todo equipamiento de uso público, como es un centro de visitantes. Tenemos una exposición permanente que nos explica todos esos valores y características del Parque Natural, donde llevamos todo tipo de grupos, desde gente turista en general, colegios, grupos organizados, depende. Entonces, una de las cosas que hacemos es la visita guiada por la exposición, hacemos educación ambiental, talleres, jornadas, y hacemos también visita al propio parque y al exterior por la red de senderos del Parque Natural. Vale. ¿Y una persona en particular puede venir y pediros que le deis información, por ejemplo, de un sendero? Hay un punto de información donde nosotros recepcionamos a todos los visitantes y le explicamos un poco cuáles son las ofertas de ocio que tienen por aquí, le explicamos un poquito esas características del Parque Natural, un poco a demanda también, ¿no? La gente ya viene sabiendo un poco qué es lo que quiere. A veces quieren visitar los senderos y les contamos dónde se pueden dirigir, a veces quieren ver pájaros y les tenemos que explicar un poquito cuáles son los mejores sitios para verlos, a veces te preguntan, no sé, por dónde ya comes incluso, porque hacemos también un poco de oficina de turismo, digamos, ¿no? ¿Y cuáles son los senderos que podemos conocer? Senderos, la red de senderos del Parque Natural Bahía de Cádiz son siete, ocho senderos realmente, pero los que nosotros normalmente dirigimos de alguna forma son los de la punta del Boquerón y Ribarillo, porque por proximidad es mucho más fácil mover a los grupos. Normalmente nosotros no tenemos transporte, entonces los grupos vienen con su propio medio de transporte y lo más fácil es movernos por la cercanía. ¿Y nos acompañarías ahora algunos? Sí. Venga, poco menos. Bueno, Amanda, cuéntanos un poquito, ¿dónde estamos ahora? Pues estamos en el sendero de Ribarillo Tres Amigos. Esto es uno de los senderos de toda la red del Parque Natural, concretamente este está muy cerquita del centro de visitantes en San Fernando, muy cerquita también de Cádiz, porque estamos al ladito de la entrada, de San Fernando me refiero. Y esto es una antigua salina, fue una de las salinas más importantes que hubo en toda la Bahía de Cádiz, hasta hace unos años, y después se abandonó. ¿Qué hizo el Parque Natural? Se quedó con esta salina y un poco la mantiene, simplemente por mantener el ecosistema y darle unos valores para el uso público, digamos, ¿no? Se dota de observatorios, cartelería, se hace accesible a todos los públicos, como ves, y bueno, lo mantenemos simplemente por conservar su valor. Y bueno, como hemos visto algunos ciclistas, también hemos visto madres con sus carritos y su bebé, aquí puede venir todo el mundo, ¿y los animales podrían venir? También, siempre que vengan atados, por ejemplo, perros, se puede pasear con ellos. Es un sendero que no tiene ninguna dificultad, como te decía, es accesible a todos los públicos, y hacía referencia, por ejemplo, a personas con sillas de ruedas, que eso es un detalle, porque no todos los senderos son así, y bicicletas, de hecho aquí viene mucha gente a correr, por ejemplo, en un sitio donde puede venir cualquiera. Cómodo y fácil. Sí. Pues Amanda, muchísimas gracias por tu explicación. A vosotros, vuelve cuando queráis. Pues ya sabéis, conocéis un poquito más este Parque Natural de la Bahía, podéis venir a visitarlo cuando queráis para disfrutar, y en el centro de visitantes os atenderán perfectamente. Hoy en nuestra sección de co-cultura os presentamos 300 senderos de la provincia de Cádiz, realizado y editado por la Diputación de Cádiz. El catálogo está organizado por comarcas de norte a sur y de este a oeste. Para hacer la consulta más fácil, cada sendero se encuentra asociado a un color que identifica la comarca en la que se sitúa, ya sea Costa Noroeste, Campiña de Jerez, Sierra de Cádiz, Bahía de Cádiz, La Janda o Campo de Gibraltar. Los senderos están clasificados por tipos, acompañados de información sobre su longitud, duración, dificultad, cota máxima y mínima, protección de la zona, permisos necesarios en su caso y patrimonio. Cada sendero va acompañado de mapas y preciosas fotografías que detallan los datos más útiles. Sin lugar a dudas, este completo manual merece que le eches un vistazo, ya sea para documentarte o animarte a explorar los rincones de nuestra provincia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Seguimos en el Parque Natural de la Bahía de Cádiz, pero esta vez nos hemos acercado a Santi Petri a conocer a Eduardo Quijano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué? Muy bien. Él es gerente de la empresa Santi Petri Kayak y se dedican a alquilar estos kayaks y hacer rutas por las marismas. Cuéntanos, ¿qué es este deporte? Bueno, este deporte es coger un kayak, subirte encima y empezar a remar por sitios tranquilos, muy bonitos. Y la verdad es que está teniendo mucha aceptación en los últimos años. La gente ya cada vez deja un poquito más el estar en casa y ya practica más el deporte del piragüismo, tanto en verano como en invierno. Claro, es otra alternativa. Es una alternativa. Vale. Bastante. Y cuéntanos, ¿dónde os encontráis vosotros? ¿Dónde está vuestra empresa? Pues estamos en Santi Petri, en el puerto deportivo, justo enfrente de la rampa de varada. Aquí tenemos nuestras tiendas, nuestro almacén de los kayaks y demás. Y bueno, ¿qué material se necesita para practicarlo? Bueno, lo mínimo es el kayak, una pala y un chaleco. Ya con eso, a correr. ¿Y qué precio tiene un kayak? Pues mira, lo tiene desde 400-500 euros, los más sencillitos y baratos, los hay de 3.000. ¿Y el mantenimiento? El mantenimiento cero, darle un lavadito con un agua dulce y nada más. Una vez nos sacamos del mar y nada más. Poca cosa, muy poca cosa. Bueno, pues nada, vamos a ver cómo os preparáis y cómo salís a vuestra ruta. Perfecto, muy bien. Pues ya tenemos nosotros nuestro kayak y nuestra pala. ¿Nos podrías explicar un poquito? Sí, mira, bueno, como todos los barcos, la proa y la popa, ¿vale? Fiborio y vapor. Aquí viene la bañera, que es donde va situado el palista. Bien, luego tienen unos compartimentos, no todas las tienen compartimentos estancos, la proa y la popa, ¿eh? Que te sirve para meter equipo, comida, ropa seca, por si vas a hacer una travesía, te puedes llevar ahí el material para cambiarte. El móvil, bueno, normalmente los móviles, ahora hay unas funditas estancas, ¿eh? Que lo puedes llevar o bien colgada, o lo puedes llevar aquí en una bolsita estanca también, aquí delante, a mano, ¿eh? Para llevar el agua también. Aquí tiene otro compartimento estanco. ¿Son siempre de una sola persona? Los hay de una o de dos, ¿eh? Ahora, esta que tenemos aquí es de travesía, también las tenemos autovaciables, ¿eh? Que es la que tenemos de alquiler normalmente, ¿eh? Para el verano. Esta es muy segura también. La gente piensa que vuelca, pero no vuelca, ¿eh? Son muy estables y bastante seguras. Puede volcar si hace algún mal movimiento, si te viene una ola de costado, te puede tirar. Pero estas en concreto son muy, muy, muy estables. ¿Y hay diferentes medidas para, dependiendo de qué persona la utilices, al igual que la pala? Según qué persona y también según qué tipo de calla vas a hacer. Si quieres hacer calla surf, por ejemplo, o agua brava, las tiraguas son más cortitas para que puedas jugar con la ola. Estas que es de travesía son más largas para que tengas una velocidad más rápida. Y esta que es de mar, ves que tiene la porra un poquito levantada. Sí, para salvar las olas. Para que pueda coger la ola y la misma ola te levanta el calla hacia arriba. Vale. Y bueno, ahora que vamos a salir, ¿cuáles son las rutas? Bueno, aquí hacemos dos rutas. Una por el parque natural, por la marisma y otra al castillo de Santipetris. Hay otras que mezclamos castillo y marisma cuando el grupo lo quiere hacer una ruta bastante amplia. Entonces mezclamos las dos, pero estas duran bastante. Y este tipo de deporte y este tipo de rutas lo puede hacer cualquier persona. Cualquier persona. Normalmente de jóvenes con 12 años ya dejamos que vaya en un calla solo. Más pequeños recomendamos que vaya con un adulto. Vale. Con una doble. Pues nada, vamos a prepararnos todo el grupito y a salir al mar. Venga, adelante. Vámonos. ¡Gracias! ¡Gracias! Cuéntanos, ¿dónde estamos ahora? Bueno, pues ya hemos llegado al castillo, hemos pasado por la punta del Boquerón, que es aquella que está allí, al fondo se ve Cádiz, San Fernando se ve ahí un poquito arriba, si miramos un poquito a la derecha se ve Chiclana, Medina Sidonia ahí arriba y toda la zona del barro colorado, la barrosa, la zona de los hoteles y Roche y ya más afuera el mar. Y por supuesto, el castillo, cuéntanos un poquito del castillo. Bueno, el castillo nuestra ruta se limita a atraer aquí a la gente, porque hay una empresa que es la que te explica toda la historia del castillo, antes la explicábamos nosotros, le damos aquí una pequeña explicación, ahora ya los que están son profesionales y la cuentan mucho mejor. El castillo es una fortaleza antigua, la gente se pensaba que estaba construida sobre el templo de Melcar, que fundaron los fenicios hace 3.000 años, pero se sospecha que puede estar en otro lado. Esta construcción es un poquito más defensiva, para defender la entrada de los barcos a Cádiz. Y bueno, si alguien quiere escuchar la historia, que venga, que se lo cuente. Que os visite y os acompañe, desde luego es un sitio interesante y precioso de conocer, es verdad. Pues nada, ya nos damos la vuelta y volvemos a tierra, ¿no? Con los chicos. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Pues nada, ya estamos en tierra y Eduardo, cuéntanos antes de despedirnos, ¿a qué más actividades ofertáis vosotros? Claro, porque hemos estado hablando de la ruta, también hacemos, alquilamos los callas por libre, o sea que tú vienes, tú alquilas tu calla, tú vas por donde quieras. Te recomendamos a dónde ir, dependiendo de la corriente, de la marea y demás. Damos cursos también, de callas solamente, damos cursos de callas y vendemos material, también tenemos piraguas en venta. Y también el padel surf, que está tan de moda ahora, pues también hace un par de años que estamos metiendo un poquito de actividades con eso también. Y para contratar estas actividades o informarse de esto. Bueno, entra en la página santipetrikaya.net o punto com, da igual. Y o llamando quizás por teléfono. Ahí ya ves mi información, el teléfono, el correo electrónico, ahí ya tienes toda mi información. Dónde estamos, porque hay un mapa de situación. Que pueden venir a visitar. Porque la gente se pierde cuando viene aquí. Bueno, pues entonces nada, invitamos a todos los que nos estén viendo a conocer a Eduardo y a que nos explique un poco todas las actividades que se hacen desde aquí. Pues muchas gracias, Eduardo. De nada, a ti. En la actualidad, nuestro estilo de vida ha cambiado. El deseo incontrolado de comprar bienes sin pensar en si lo necesitamos o si tienen una utilidad concreta y duradera, da lugar a la producción y acumulación de grandes cantidades de basura que la naturaleza no puede asimilar. La mayoría de los residuos que generamos producen graves problemas medioambientales, como la emisión de sustancias tóxicas por descomposición o combustión de basuras, la creación de focos infecciosos o los malos olores. De estos problemas se derivan finalmente otros más graves. El agotamiento de los recursos naturales, la contaminación, la desertización de los suelos, el cambio climático. El modelo de desarrollo de nuestra civilización es insostenible. Una solución posible es cambiar de mentalidad, realizando acciones como el reciclaje de nuestros residuos, la racionalización del consumo de agua y la reducción del uso del automóvil, pensando más en el futuro de todos aquellos que después de nosotros heredarán la Tierra. En Ecorevolucionarios ya hemos repasado cómo separar debidamente las basuras en casa, pero hay algunos residuos que por sus características no deben ser depositados en los mismos contenedores. Para esto el Ayuntamiento de Cádiz pone a disposición del ciudadano tres puntos limpios itinerantes a lo largo de la ciudad. La situación de estos tres puntos limpios móviles viene detallada en la página de Internet www.institucional.cádiz.es y están disponibles de lunes a viernes de 9 de la mañana a 7 de la tarde. Existe también un punto limpio fijo aquí en la calle Puerto de Santa María, en la zona franca en Cádiz, y hemos venido a visitarlo. Nos acompaña Luis Valdés. ¿Qué tal Luis, cómo estás? Bien. ¿Podrías explicarnos qué es un punto limpio? Te explico. Un punto limpio es un recinto acondicionado para la recepción de residuos, recepción y acopio de residuos que normalmente no se dejan en los contenedores que tenemos en la vía pública. ¿A quién va dirigido este servicio? Este servicio va dirigido para los ciudadanos particulares. Sí, nada de empresas. Nada de empresas. ¿Y cómo se hace uso de estas instalaciones? Entras con el vehículo y hay una superficie elevada y debajo de la cual están los contenedores para cada tipo de residuos. Para escombros, tenemos un contenedor para pequeños electrodomésticos, cartón, muebles y enseres, chatarra, línea blanca que le llamamos, que es lavadora, frigoríficos y lavavajillas y restos de podas. Después también tenemos un recinto cerrado donde van los residuos peligrosos. ¿Y mucha gente hace uso de este punto limpio? Nosotros tenemos una media de vehículos diarios de entre 50 y 60 vehículos. Está bastante bien. Cuando la gente viene a hacer uso de las instalaciones, vosotros le indicáis a qué contenedor tiene. Un operario que le pregunta, tiene un par de trabajo, toma el dato de la matrícula del vehículo, de dónde procede, calle y qué tipo de residuos va a depositar. ¿Podrías darnos una vueltecita por las instalaciones y explicarnos? Perfecto, lo vemos. Venga, vamos. Aquí tenemos el primer contenedor que es para residuos eléctricos o electrónicos. Tenemos otro contenedor para papel cartón, otro contenedor para muebles y enseres. Tenemos un contenedor para de chatarra, que es residuo metálico. También tenemos contenedores para ropa. Colaboramos con Madre Coraje y una empresa de Arcos que también nos retira. Este recinto cerrado que es para el tema de residuos peligrosos. Entonces, aquí el ciudadano no entra, es peligroso. Bueno, peligroso por el tipo de residuos que hay. Exactamente, entonces, el ciudadano le da al operario el residuo que sea y ya pues el operario lo depositaría aquí. El operario lo depositaría en cada contenedor. Tenemos para filtro de coche, aerosoles, aceite doméstico, aceite motor, fluorescentes, baterías, envases contaminados de plástico y envases contaminados de tal. Y también píos. Normalmente son los residuos peligrosos que tenemos en casa. Bueno, pues entonces ya sabemos todas las posibilidades que tenemos para distribuir nuestros residuos, ya sean en contenedores de la calle, los que deban ir ahí, o si no, los que tengan que ir al punto limpio, ya sea fijo o móvil. Además, también hay un servicio gratuito por parte de Sufico Inter que te recogen los enseres en casa. Entonces, llamas a su teléfono, que lo ponemos rotulado aquí debajo y irán a tu casa a recogértelo. Te darán la fecha, eso sí, solo recogerán tres enseres por día, que luego también serán depositados aquí en el punto limpio. Así que nada, pues muchísimas gracias Luis por tu atención. Muchas gracias. Muy bien, que lo vayas a ti. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Despedimos el programa de hoy junto a Dolly, una dálmata de dos años. Como veis, es muy cariñosa y muy tranquila. Si queréis ayudar a este perro o a muchos otros podéis buscar información en la página web refugioquimba.org Y si queréis participar en nuestro programa o preguntarnos algunas dudas podéis visitarnos en Facebook o en Twitter o mandarnos un correo a ecorevolucionarios.com Hasta la semana que viene.